Josué Flores Creativo, Dios tiene el crack y el que va a salir muy pronto, Fabricio, el genial. Así que le voy a decir que se suscriban a estos, los que se les acabo de mostrar, y también a este tipo, todo lo que dice ahí, y también a él, y también a él. Bueno, desde el principio, y también a él, y también a él. Así que, está bien, cuando, muy pronto, los tres van a hacer su propio canal, Los Super Amigos. Así que, espero que se suscriban. Es un canal de, muy cierto, Los Super Amigos.